Vaya, justo a tiempo. ¿Sale de viaje, Benigna? Creo que no nos han presentado. Ciro Altabás, comisario de policía. Yo soy Justo Quintero, soy amigo y abogado de Benigna. La iba a acompañar a la estación, que va a ir a ver a su hijo. ¿Su hijo? ¿Le pasa algo? Es bien buen... No, bueno, es militar. Está en un cuartel y le iba a ir a ver, ¿verdad, Benigna? Por eso está tan afectada. No voy a permitir que se vaya a ninguna parte. Eso solo lo puede evitar con una orden de detención. Es inútil. Justo, déjalo. ¿Pero qué dices, Benigna? Usted ha venido a detenerme, ¿no? Pues aquí estoy. Deténgame. A ver, como amigo y como abogado te aconsejo que no digas nada. Yo no quiero seguir con esta farsa, por favor. No he venido a detenerla, Benigna. ¿Cómo? Como lo oye, no voy a detenerla. Perdóneme, pero no lo entiendo. Máxima Pedrosa era un canalla. Y usted no fue su única víctima. Hubo muchas otras. La única debilidad que tenía era su hija Rocío. La única persona que llegó a querer. Perdóneme, pero... Pero usted me está diciendo que va a permitir que mi crimen quede impune. Benigna, por favor, cállate. Tranquilo. Sé que solo quiere proteger el secreto de Benigna. Le aseguro que conmigo ese secreto está a salvo. Pero ¿cómo puede ser? Después de lo que hice, después de... Ya, ya, ya. Mire, yo he hecho un juramento para perseguir a todos los criminales. Y usted está equivocada, Benigna. Usted no cometió ningún crimen. Si hubiera salido a tiempo como era Máximo Pedrosa, le aseguro que yo mismo le hubiera quitado de medio para evitar que cometiera todas esas atrocidades. ¿Pero por qué hace usted todo esto? Porque creo que Benigna es una buena mujer. Y que se vio entre la vida y la muerte. Por eso hizo lo que hizo. Por lo que a mí respecta, el caso de Máximo Pedrosa está cerrado. Sí, gracias. Gracias. Siempre estaré en deuda con usted. Solo le pido una cosa. Lo que usted quiera. Rocío no sabe cómo era su padre. Tiene una imagen de él que no corresponde con la realidad. Y yo siempre he preferido no desmentirla. Lo sé. Saber cómo era el hombre que le dio la vida solo conseguiría hacerla sufrir. Así que le pido que guarde el secreto. ¿Podrá? Lo haré. Se lo prometo. ¿Puedo pedirle otra cosa? Que contrate de nuevo a mi hija. Si eso está hecho.